Bueno, hoy tenemos en la Sonrisa Vertical, que es esta columna radial con mirada de género que proponemos todos los jueves en la Buenavista Radio y que tengo el placer de hacerlo en el espacio de Paula, que se llama Minas Records. Así que es un espacio como muy amoroso para todas las artistas femeninas y también aquellas otras disidencias. Bueno, hoy tenemos a Nico, que es conocida con este apodo, pero su nombre real es Christa Pashen. El 18 de julio del 88, hace 32 años exactamente, murió en Ibiza de un derrame cerebral. Christa Pashen, más conocida como Nico. ¿Y qué pasó con la historia del pop y del rock por cantar y firmar junto al grupo The Velvet Underground? Uno de los álbumes claves de la historia de la música que fue este disco. Pero su historia es más que interesante, vamos a los comienzos de Nico. De jovencita, unos dulces 16 años, trabajaba en los grandes almacenes de Berlín y la descubre, como es conocido, esto es muy chiche, digamos, un fotógrafo de moda llamado Herbert Tobías. Fue Tobías quien se inventó para ella el nombre artístico por el que estaría conocida en la historia de la música, inspirándose en un antiguo amante de él, el director griego, de cine griego, Nico Papatakis. En homenaje a él, él le propone este nombre, Nico. Curiosamente, el mismo cineasta Papatakis sería quien más tarde la animara a cantar. Pero antes de eso, los rasgos nórdicos que tiene esta mujer y poderosos, es de una belleza realmente muy particular, fueron presencia habitual en los aportes publicitarios. Su imagen era como muy cosmopolita, aumentaba la fantasía de los consumidores porque era como una chica rubia, muy hermosa. Entonces fue campaña de un montón de marcas. Pero su carrera de mannequins, si bien fue en viento en popa, ella no le interesaba mucho. De hecho, fue contratada por Chanel y ella tenía como esta ocupación, como una ocupación demasiado banal, y prefiere marcharse a Nueva York a vivir otras experiencias. Entonces, la Nico, icono de la modernidad, es la que se va a vivir a Manhattan y forma parte del grupo que orbitaba alrededor del genio insoportable de Andy Warhol. Al igual que otras chicas con vocación de danzar en esta especie de fiesta perpetua que había en esos años, pensemos en los años 60, había otras chicas que una se llamaba Viva, otra se llamaba Candy Darling, otra se llamaba Eddie Sedgwin. Todas chicas yo las nombro para que ustedes después googleen porque esas chicas orbitaban alrededor de Andy Warhol, pero tenían en sus carreras. Estas chicas y Nico participaron de películas experimentales que se rodaron en la factory, en español sería la fábrica, que fue el estudio de arte fundado por Andy Warhol en Nueva York. Era la chica que tenía así como un denso flequillo, un acento germánico y a él le pareció como muy icónica para filmarla. Y tenía como esta actitud que siempre conservó Nico, que fue como si estaba ahí pero era como que no le importaba estar en ese lugar, era como todo le chupaba un huevo. Un ovario. Sí, un ovario, bien dicho, dice Paula. Entonces Warhol, que a sus detractores más convencidos le conceden esta asombrosa sabiduría que tenía para el marketing, tuvo la correncia de poner a Nico en la banda Velvet Underground, que para ese momento él estaba oficiando de manager y le estaba produciendo su primer disco. Esta banda, bueno, digamos algunos datos, fue creada por Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison y Angus Maglis, y él se encargó de ponerla ahí a su protegida en la banda, porque ya que les producí el primer disco, dijo, bueno, póngame a Nico, que me parece bien interesante juntarla con este grupo. Los miembros de la Velvet la recibieron con bastante reticencia, pero la aceptaron porque no les quedaba otra, porque andaba de decirle que no al mayor genio artístico publicitario de aquel momento, que era Andy Warhol, y aparte les producí el disco, así que en medio como que la tenían que aceptar sí o sí. La voz de Nico es grave y solemne, como de una especie de, podríamos describirla como una especie de Greta Garbo que asusta a los nenes, y que sonaba absolutamente moderna, perfectamente moderna, así que le da una tonalidad y una gravedad al disco que está guarísima. Escuchó a uno y el disco resulte hipnótico, y sobre todo los temas que canta ella, pero el grupo nunca se llevó bien con Nico, incluso hacían chistes, que tenían limitadas aptitudes musicales, se burlaban de ella. Nico poco después detestaría esta parte de su carrera artística, porque siempre los periodistas le van a preguntar por esa etapa, y ella odiaba esta etapa porque la pasó realmente mal, así que pronto comenzó a actuar en solitario, dedicó su carrera solista. Su primer disco se llamó Chelsea Aguirre, de 1967, contó con la colaboración de nada más ni nada menos que de Bob Dylan. Todo el disco hablaba sobre lo que pasaba en el famoso hotel artístico de Nueva York, el Chelsea Hotel, que es muy conocido. Algún día podríamos hacer alguna especie de reseña sobre este hotel donde vivían personalidades como el de Sani Shopping, Donald Cohen, Timmy Hendrix, Patty Smith, etcétera, etcétera. Bueno, ella hace un disco homenaje a este hotel donde ella también vivió. Fue un éxito, pero ella estaba descontenta con los arreglos que le habían impuesto para hacer el disco. Para el segundo, que se llamó Marvel Index, del 69, aprendió la lección y se hizo acompañar de un órgano armonio, que sería una especie así de marca en la música de Nico, ese órgano, que era una especie de acordeón en forma de teclado cuadrado de las medidas de un acordeón y que le daba como una gravedad también a la música, acompañada por esta voz tan solemne y tan grave, que daba una cosa bastante particular, bastante vanguardista. Su arte se situaba en un punto entre la psicodelia, el punk y la música renacentista. O sea, podíamos habitar todos esos rangos musicales. Con diversas paradas y arranques, siguió grabando y actuando hasta los últimos años de su vida, pero también hay que contarle de la Nico, actriz. Claro. que había nacido en el mismo momento que la modelo, tras un par de apariciones no acreditadas en películas irrelevantes durante unas vacaciones en Roma, se cruza en el rodaje de La Dolce Vista y Federico Fellini decide filmar a esta hermosa mujer de extraordinaria belleza. La mete en la película haciendo básicamente de ella misma podemos ver a Marcelo Mastroianic gritando Nico, Nico e interrumpía a ella en un plano de la película. Y aparte de las películas de La Factory y de un papel protagonista en una película que se usamos es 50 del 67 del 63, perdón, donde más pudo lucirse fue en las pelis firmadas entre el 72 y el 78 que fueron películas que rodó junto a quien fuera su compañero sentimental en esa época que se llamaba Philip Garrel y era un cineasta. Sí. La más importante de esa época podemos nombrar la película La cicatriz interior y eran películas bastante poéticas muy poco convencionales películas en donde se beneficiaba esta presencia hipnótica que tenía Nico y que gracias a ella vio a su vez reforzado su estatus de musa alternativa. Imagínate que la tomaban las bandas de rock como ícono, los cineastas, los fotógrafos. Entonces se fue como cubriendo de un halo bastante icónico y místico Nico. Bueno, a través de este cineasta Garrel llegamos a la otra Nico que es la aficionada a caminar por el borde del precipicio diría Lourdes. Según aseguraba ella misma fue durante su relación con este director francés donde ella se engancha con la heroína. Como la reina de las chicas malas la va a definir James Dion su tecladista entre los años 81 y 86 quien también habló de ella como donkey de mediana edad en un documental que se les recomiendo se llama Nico Icon y la van a encontrar en YouTube y también la describía como una narcisista capaz de reacciones totalmente peligrosas e inesperadas. Tras pasarse 15 años enganchada con el caballo como le dicen en España a la heroína se va a someter a un tratamiento con metadona y según aseguraba logró superar esa adicción una adicción tremenda que tenían porque todos los que son están enganchados a la heroína es dificilísimo que logren recuperarse así que es una adicción que podría considerarse el mayor drama de su vida si no fuera por la existencia de su hijo Ari del que casi nunca hablaba acá les voy a contar algunos chismes de su vida mucho antes de la Velvet Anderlawn Nico fue madre en el 62 de un hijo y un padre desconocido bueno en realidad no era tan desconocido su papá ¿sabes quién era su papá? ¿quién? era el famosísimo actor Alan Delon pero él siempre se va a negar a reconocer a su retoño así que Nico lo va a criar sola sus primeros años de vida incorporándolo al nene a esta rutina bohemia que ella tenía porque imagínate adicta a la heroína yendo de ciudad en ciudad cantando tocando cuando se entera la mamá de Adeline Delon Edith Bulon se entera literalmente por la prensa de que había tenido que tenía un nieto se lo quita al nene y se lo lleva a vivir con ella y con su segunda esposa ah Delon a su vez les comunica a sus representantes que le digan a sus padres que escojan al bebé o a mí entre el bebé o yo entonces los Bulon adoptaron al pequeño Ari deciden quedarse con el nietito y Delon este furioso decide no hablarles durante 17 años a los padres por esa decisión por esa acción estamos viendo en nuestro canal de YouTube imágenes para ir acompañando el relato Sol cuando lo vean el hijo de Nico y Delon van a decir son super parecidos o sea es imposible que él diga claro que no es suyo no hay forma no hay manera digamos que que bárbaro como como se van repitiendo patrones dentro de lo que es el machismo lo difícil que es el patriarcado para para las mujeres para las artistas como hay que ir haciendo ese lugar no tan a costa de un montón de cuestiones sí y estamos hablando de un artista muy libre porque imagínate que ella decide su carrera llevar a cabo su carrera como ella quiere y decide criar a su hijo de la manera que ella puede claro y por esto es medio como acusada de mala madre pero unos años más adelante cuando ya Ari es adolescente llegamos a la parte más escabrosa de la vida del artista todo artista tiene su también su costado oscuro y por eso también la revalidamos acá en la sorpresa vertical no crean que yo me quedo con esa imagen absolutamente ideal y fabricada por la prensa de las artistas me gusta también ese costado oscuro claro porque parece ser que fue ella misma quien inició a su hijo en la heroína ah mira y cuando él sufrió una sobredosis que lo tuvo tres días en coma si al borde de la muerte ella se presenta en el hospital grabador en mano para registrar el sonido fíjense esto que particular el sonido del respirador artificial con el propósito de incluirlo en el siguiente disco ah par par no es el único lado oscuro que tiene el icon muchos de sus colaboradores han asegurado que pese a su existencia de Dohemia profesó una confus ideología nazi cercana al fascismo muy alemana ella de que ella nació en la época nazi claro y que de la nada parece ser que de la nada empezaba con comentarios fascistas y antisemitas y que desde estaba por supuesto al comunismo no se molestaba en disfrazarlo cuando iba a los países del antiguo bloque soviético y no queda claro bien si esto fue por la la traumática vivencia que tuvo en su infancia este porque pierde a su papá en la segunda guerra mundial claro que que duro eso no que que parte digamos más oscura no de la oscura sí tenebrosa de esa señora gran artista sí bueno más adelante en el tiempo ya Nico desenganchada de la heroína pasaba en un verano junto a su hijo en Ibiza en el 88 y este lugar era como uno de los favoritos de Nico y ella pasaba grandes temporadas en ese lugar una tarde que el sol pegaba así como fuerte Nico decide que quería ir a comprar marihuana y salió de la casa en bicicleta en algún momento del recorrido sufre un infarto se cae de la bicicleta se golpea fuertemente la cabeza eso le genera un derrame es llevado al hospital pero le diagnostican una simple insolación y esa misma noche muere mira que manera más estúpida de morir así que bueno sus restos fueron enviados desde Ibiza a Berlín y hoy en la capital alemana podemos visitar su tumba que descansa junto a las cenizas de su madre Margaret Papp durísimo sol vamos a escuchar de su último disco de su único perdón álbum juntos de la Velvet Underground and Nico ilustrado por Andy Warhol la famosa tapa yo creo que es la tapa más famosa de discos sí la banana es el disco que más ha influido en la historia del rock para mí para muchos el tema se llama Fem Fatal es el más conocido de ese disco y bueno les regalo con todo mi amor la profunda y monótona voz de Nico que sin duda fue una artista muy inspiradora vanguardista antipática magnética carismática todas las adjetivos adjetivos que le quieras poner a un personaje bastante misterioso complicado pero que siempre reivindicamos esa sonrisa vertical hizo lo que se le dio la gana así que por eso lo trajimos a la sonrisa vertical muy bien